Bueno, ahora estamos con Óscar, como todos los días después de los partidos, amablemente nos atiende. Óscar, hoy siempre se puede sacar algo positivo de las derrotas, ¿hoy es un día para ello? Sí, por supuesto, yo creo que mis chicas han hecho un partidazo, un señor partido. Creo que ha habido cositas puntuales y no me suelo quejar, pero creo que la diferencia de Severidad en las dos áreas nos ha penalizado a nosotras y eso creo que nos ha restado una posibilidad, sobre todo cuando íbamos tres abajo, que creo que estábamos dominando el partido, la faceta ofensiva estábamos funcionando muy bien, yo creo que siempre es justo el MVP, pero especialmente Ángel ha hecho un partidazo y no nos han dejado. Así lo entendemos y no nos gusta hablar de los equipos contrarios, pero pocos equipos van a perder de tan pocos goles contra el Pereda y nosotros hemos dado la cara hasta el final y como dices tú, antes le decía Ángela, viéndolo de hoy, no podemos tener miedo a nadie en este campo. No, no, por supuesto que no, ellas son un gran equipo, lo hemos visto, una dirección de partido, finalizaciones en los extremos impecables, una pivota que condiciona mucho la defensa, una primera línea a la zurda es impresionante, juega para la derecha, para la izquierda, avanza, tiene un gran equipo. Yo la veo, desde luego, si no está la primera, segunda, vamos, seguro. Y desde nuestro criterio, también es significativo que para nosotros la mejor jugadora de ellas ha sido la portera, eso dice mucho a favor nuestro. Sí, sí, por supuesto, tenemos que aprender porque sí que en la sesión de vídeo del viernes ya habíamos sabido dos o tres balones que nos ha cogido con el pie de abajo, que lo habíamos hablado, yo creo que todavía les cuesta llevar esas imágenes, ese estudio previo al campo, pero vamos aprendiendo. Como decía el otro día, estamos cada vez en mejor versión, pero para cualquier campo y frente a cualquier equipo. Bueno, pues así será y desearte suerte para el resto de partidos que vienen, que ahora vienen partidos muy importantes. Muchas gracias. A ti, venga, hasta vosotros. A ti, venga, hasta vosotros.